Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero cotorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con la flaca, quiero parrandear Con la flaca, yo quiero tomar Con la flaca, quiero condorrear Con la flaca, yo quiero jugar Con la flaca, me quiero casar Con la flaca Esta es la creación Del negro costeño Ay, 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 ay Y así se goza en la costa chica De Oaxaca el guerrero Sí, señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor ¡Eeeh! 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 El rey de baile me dicen todo El rey de baile me dicen todo Alguerita, morenita, champarrita, las adoro El rey de baile me dicen todo Yo soy su amigo, alentos, lindos, con amor Ya llegó el rey de baile, al ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche te hablan de su delanche Ya llegó el rey de baile, al ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche te hablan de su delanche Yo soy su amigo, bailando por ritmo y sabor El rey de baile son de todas las muchachas Yo soy su amigo, bailando por ritmo y sabor El rey de baile son de todas las muchachas El rey de baile me dicen don Sigue tomando caña con el ritmo y sabrosón El rey de baile me dicen don Para la chamba con la gracia de corazón El rey de baile me dicen don Alguerita, morenita, chaparrita, lazadora El rey de baile me dicen don Yo soy su amigo, alejito, dios, sabor El regalo de baile te dice Y entonces regresar a la manera de alas ¡Oh, sí! ¡Oh, será! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El regalo de baile me dice Y entonces ¡Oh, sí! 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 ¡Otra vez, otra! Mira mami, que te traigo pa' que baila Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura va te va Este ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo vayas Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo vayas Mira el pie, suelta La guitarrita, la guitarrita Sápale brillo, sápale brillo Sápale brillo, sápale brillo Sápale brillo, sápale brillo Sápale brillo, sápale brillo ¡Más Mateo y sus teclados! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Está bonito para el suelo! ¡Sí, muchachos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Uh! Esa güera que vi, ayer la conocí, ayer la conocí, esa güera que piensa, baila muy bien mi ritmo, se mueve como el mar, me gusta cuando mueve la cadera al bailar. ¡Vuela, mueve la cadera! ¡Vuela, vuelve la mover! Vuela, mueve la escatera Vuela, mueve la mujer Ahora Suavecito Suave, suave Suave, suave Muévelo, muévelo, muévelo Esa güera que vi Ayer la conocí Ayer la conocí Esa güera que ves Baila muy bien, mi ritmo se mueve como el mar Me gusta cuando mueve La cadera al bailar Vuela, mueve las caderas Vuela, vuelve la mujer Vuela, mueve las caderas Vuela, vuelve la mujer Suavecito, suavecito, suavecito Para el suavecito Saborcito Afloja, afloja la cadera Afloja la cadera, mueve la cadera La cadera, la cadera, la cadera En la carrera, fuera, fuera Rico Cupia, cumpia Sabor, parejo, andavortino Y eso es el bravo Sí, mi amor Váyanlo Teola, timbala, teola, timbala, teola, timbala, papá Nos vemos los timbales A suelo, 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 a suelo. Eso que es. Arriba chachaca. Eso que es. Eso que es. Vuelta a las que ya caminan. Uh, 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 uh. Y arriba las mujeres, compadre. Arriba las mujeres. Vámonos, vámonos. Ahora, compadrito rico. Uh, uh. Saluditos ahí para el superhalcón de los teclados, Mario. Hey, 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 hey. Ahora que lo muera. Saborcito. Uh, uh, uh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vamos, vámonos. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Venga todos a la fiesta que ha comenzado Acarren los pares que no lo pensen más Venga todos a la fiesta que ha comenzado Acarren los pares que no lo pensen más Este ritmo que le traigo se recoja La huma vamos a todos a moverla con el alabra Este ritmo que le traigo se recoja La huma vamos a todos a moverla con el alabra Vamos viendo la colita por todos lados Vamos viendo la colita como te he enseñado Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran Venga todos a la fiesta que ha comenzado Acarren los pares que no lo pensen más Venga todos a la fiesta que ha comenzado Agarren los pares que no lo pensen más Este ritmo que le traigo se recoja la huma Vamos a moverla con el alabra Este ritmo que le traigo se recoja la huma Vamos a moverla con el alabra Vamos viendo la colita por todos lados Vamos a moverla gran Vamos viendo la colita como te he enseñado Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran, el alabra, el alabra Vamos a moverla gran ¡Vamos a moverla gran, el alabra, 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 el alab Vamos a ver el juego y todo lo que se pueda Y ahí te van a tu día Venga todos a la fiesta que ya ha convencido Acarren un pañe que no lo pensé más Venga todos a la fiesta que ya ha convencido Acarren un pañe que no lo pensé más Ese ritmo que le traigo ese ritmo jala Aquí es el ritmo que le traigo ese ritmo jala Vamos todos a moverse con el ala Vamos viendo la colita por todos lados Vamos a mover la gran Vamos viendo la colita como has enseñado Vamos a mover la gran, el ala, gran, el ala, gran Vamos a mover la gran, el ala, gran, el ala, gran Vamos a mover la gran, el ala, gran, el ala, gran Vamos a mover la gran, el ala, gran, el ala, gran Vamos a mover la gran ¡Yo! y entonces a la maquera al estilo de Ala y recuerden a sus amigos Ala Ala en su sueño mágico en el corazón de los teclados directamente somos de Zapoblado Guadalupe en Monechipo Sociedad Chepas El Alacran, El Alacran 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy no más bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melange Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su conjunto para su Uy, 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 uy Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de la zona Donde se goza lo bueno Otra chica de la zona Donde se goza lo bueno Otra chica de la zona Donde se goza lo bueno Otra chica de la zona Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás, mueva la cintura Vamos a bailar, mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la alabuniga, la ciudad de México, el semillo Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwra Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó, toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Y venga el sabor de la guitarrita Posa, pózalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María de Bosco San Diego Utepec Santa María Chunchotla Vamos gozando Tano García y su rojo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés en Zaragoza Gózalo Sa, 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 cole Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Tando García y su loco El Hospital San Andrés ¡Viva! 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 Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es, el sabor que envenena Alex Bar ¡Y sobre el más capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! 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 Y ahí venimos llegando ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando me fui para la jungla allá por el Zengueretti Encontré una sorpresa que me causa admiración Encontré con uno negro con collares de diamante Con la greña de león y con tuernos de elefante Todos gritaban en coro, me señalaban a mí Sin duda me echa a correr y me gritaban así Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Bafana 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 Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Cuando me fui para la jungla allá por el Zengueretti Encontré una sorpresa que me causa admiración Me encontré con uno negro con collares de diamante Con la greña de león y con cuernos de elefante Todos gritaban en coro, me señalaban a mí Sin duda me echa a correr y me gritaban así Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, tapo pies a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matata ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prendan la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Pa-pa-pa-farolito, pa-pa-farolito, faro-lo y farolito Pa-pa-pa-farolito, faro-lo y farolito Pa-pa-pa-farolito ¡Y bailele, bailele! ¡Porque esto se va a acabar! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarra dos de las manos! ¡Que mire, que quiera la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Balba! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor Chupando caña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y regresamos a la cumbia! Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito, cantante y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito y te invita a bailar ¡Oye, compadre! ¡Qué bonito tu sombrero blanco! Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oígame, compadre ¡Qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! Y si me muero por ti revivo, negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Volveré a nacer Para no olvidarte ¡Ay! Para quererte nací ¡Ay! Para quererte no más ¡Ay! Para quererte nací ¡Ay! Para quererte no más ¡Ay! Para quererte no más ¡Oye! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! 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 Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Eh! 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 ¡Eso es la abeja, mi hombre! ¡Rico! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya vamos a gozar! ¡Muévelo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Para con la chica se fue pura! ¡Eso! Bonito, bonito, rico, sabrosito ¡Eso! Y cómo vela la chica, cómo vela la chica ¡Y muévelo! ¡Y muévelo! ¡Y muévelo! ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo, bonito! Vamos a mandar saluditos Allá, hay mi buen amigo, mi hermano, Nato Díaz Eso, producción, estatorías, ahí nomás, échale compadre Y saluda, amigo, poca luz Y eso es la venta, miope, 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 miope Novia dulce, acudo, loco, 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 loco Y eso es la venta, miope, 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 miope Novia dulce, acudo, loco, 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 loco Vamos, ricos, avocitos Saludos, amigos, al Freddy Jumbo Saludos, amigos, Freddy Arturo Saludos, amigos, Freddy Arturo ¡Hey! En la playa se bañaba una niña delicada Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo hojada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Que tengo hojada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, 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 t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.